que hemos llamado la indemnización justa, con la colaboración inestimable del gran primitivo Rojas. Roberto López Alar, director de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, la entidad que financió negocios tan redondos como Polaris World, Terramítica o la Ciudad del Pocero, y que terminó con más pérdidas encima que el público de ¡Qué tiempo tan feliz! Sin embargo, él se había reservado una indemnización de 5,8 millones de euros. Aurelio Izquierdo, exdirector financiero de Bancaja, tras ver los 23.000 millones que le dimos entre todos a Bankia, este Robin Hood de la banca renunció a la mitad de su indemnización y se conformó con solo 7,6 millones de euros. Miguel Castillejo. Este sacerdote compaginó su vocación religiosa con la presidencia de Caja Sur. A pesar de considerar la avaricia un pecado, se jubiló con 4,3 millones de euros. El gesto con el que se inmortalizó en esta escultura nos indica el tamaño de sus convicciones. Es catalán y ha indignado a miles de personas. Es el exdirector general de Caixa Penedés, Ricard Pallés, que fiel a la tradición castellera, tuvo a bien subirse a la chepa de los demás y asignarse a sí mismo una jubilación de 11 millones de euros. José Luis Pego, José Luis Méndez, Gregorio Gorriarán y Javier García Paredes. Directivos de Nova Caixa Galicia que en un ejercicio de moderación salarial se llevaron una indemnización de 61 millones. Suficiente para comprar a Caja y que le sobre un milloncito para cada uno. ¡Esto es un asunto! Tranquilo, todavía hay en España quien se jubila con la indemnización justa. ¡Justa!